Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como lo habéis visto por el título, os traigo un vídeo review sobre el anisado brasileño de Cativa y es que es este ¿Vale? Y nada, quería hablaros de él de mi experiencia y si queréis saber, quedaros Bueno, primero deciros que nada que este producto, ¿vale? en la sede de cero brasileño, yo ya lo había visto un montón de vídeos un montón de reviews, un montón de gente hubo hace un par de meses un super boom de este kit ¿Vale? De este, bueno, y del otro que tienen que son creo que 5 euritos más caros porque este son 13,95 ahora mismo en Primor que es donde yo lo he comprado ¿Vale? y hubo un boom de los dos un montón de gente se lo he visto se lo vi a Sandra Collado ¿Vale? que usaba el mismo y hacía un vídeo como se lo aplicaba como resultados y todo se lo vi también a María del Canil Petty Anole, el otro modelo de alisado se lo he visto a mucha gente se lo vi también a Angie Martí como se lo ponía y todo llevaba tiempo llamándome me dije, espérate ha sido un boom vamos a ver dentro de un par de meses como tienen el pelo estas chicas estas personas a ver como les ha ido les he seguido por Instagram y la verdad es que he dicho sí esta vez sí así que lo cogí deciros me ha encantado no sé por qué yo, o sea no lo he tenido que probar antes ¿por qué? porque es una maravilla vale os voy explicando bueno primero de nada empezamos deciros que este kit ¿vale? yo lo compré en Primor 13,95 pero que por ejemplo una tienda una tienda profesional de peluquería aquí en Andía yo lo he visto por 17,95 en el escaparate el mismo modelo todo pero yo lo he cogido en Primor ¿vale? lo podéis ver en mi último vídeo unboxing de Primor vale deciros lo había visto había visto muchas reviews deciros primero que nada cogeros un día que tengáis tiempo 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 para hacerlo no es algo que se haga así ¿vale? yo ya había oído que en principio hora y media en chicas tres horas seis dependiendo del pelo que tengáis y como lo tengáis bueno os voy a ir ahora explicando un poquito de cómo funciona el tratamiento porque he hecho mini clips de cómo me lo iba grabando he ido haciendo algún vídeo quiero ver si me puedo explicar y sale bien esto vale van cuatro productos primero bueno deciros que primero lo que tenéis que hacer el primer paso viene un champú tienes que lavarte el pelo con ese champú ¿vale? porque es un champú especial para quitar todos los productos y residuos que tengas en el pelo y eso vale deciros que con ese champú el pelo queda bastante sueltecito queda súper bien entonces tú terminas de lavártelo y el pelo está manejable está suelto y todo ¿vale? vale después de eso lo único que tienes que hacer es desenredarlo sin echarle ningún acodilicio remifrásico ningún producto nada coges un peine o un cepillo te lo cepillas y coges el secador y es secar secar así simplemente al aire separando con los deditos y todo veréis un miniclip de cómo tengo yo el pelo suelto seco normal con secador haciendo así si no me paso planchas si no voy con el cepillo así simplemente secado o si lo dejaras secar al aire sin poner ninguna pinza sin ponerme ninguna coleta ningún gancho ni nada bueno este es mi pelo secado solo con secador ya después del champú de de cativa ¿ves? soy una una leona entonces vamos a ver si el alisado hace algo vale ya habéis visto que mi pelo es de leona total y no yo siempre tengo que cuando me lo lavo me pongo acondicionado me pongo aceite me pongo gomina me pongo espuma me pongo algo para manejarlo aunque me vaya a poner una pinza una trenza siempre tengo que tomarlo un poquito porque es bastante rebelde vale deciros a continuación a vez seco lo volvéis a cepillar y está el tercer producto no el segundo producto perdón que es un pote que creo que lo tengo aquí si vale que es este vale y viene con una con un pincelito y unos guantes y os tenéis que aplicar mechón por mechón todo este producto sobre el pelo como si fuera un tinte vale haces dos reparticiones del pelo yo luego me fui me cogí una parte me fui soltando capas de abajo y vas pringando 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 viene el pelo mechón por mechón mechón por mechón vale para que coja bien el producto en todo el pelo vamos a dejar un miniclip con la sensación que se te queda el pelo porque la verdad es que es un asco total bueno ya me he aplicado el producto vale me he hecho súper mechones chiquitines desde abajo he ido pringando 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 y ya tengo todo el pelo vale ahí es que ya se ha secado porque es lo primero pero ya tengo todo el pelo súper pringoso y bueno dice que hay que dejar actuar 15 minutos y ya lo cepillas para retirarle el exceso así que nada voy a esperar 15 minutillos y retiro vale deciros que había visto a gente que decía que olía mal en principio no huele mal si estáis acostumbrados a hacer los tintes y todo huele a a tinte no es un olor desagradable a mi al aplicarlo no me picó la cabeza no me picaba no me escocía no me hizo reacción nada deciros que muchas a través del vídeo de cuando subí el vídeo de la comprita de primor me aconsejasteis en el vídeo y muchas también por Instagram os hicieron la pregunta que si no me seguís es para lo medio del 83 como el canal vale os pregunté que quería hacerme el tinte que si lo hacía antes o después del tinte me dijeron no no háztelo porque aclara vale y vaya si aclara yo mi pelo si habéis visto en el último vídeo será castaño oscuro y rubio ahora no sé si se puede ver por los focos y eso sí me ha bajado dos no tres tonos o sea no tenía castaño oscuro oscuro y ahora así no sé si se da mucho pero es que lo tengo rubio naranjita super 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 claro o sea clarísimo vale aclara muchísimo pero bueno ahora lo veréis y es que nada luego lo que tenéis que hacer una vez que tenéis todo el producto cepilláis con un peine para retirar el exceso de producto después de 15 minutos que os lo tenéis que dejar actuar ya lo cepilláis y volvéis a hacer las reparticiones y mechón por mechón chiquitito tenéis que pasar la plancha si tenéis que planchar el pelo con el producto ese que aunque pone que lo tenéis que secar después de aplicártelo con secador eso no hay cristo que lo seque o sea siempre se queda el producto parece que está mojado pero es el producto que tienes en el pelo y eso y y tienes que secártelo bueno pues ya tengo aplicado el producto he retirado el exceso y me lo he secado y uff es verdad lo que decían las otras chicas que he visto reviews vale que deja una sensación asquerosa en el pelo porque está seco pasa que está como mocoso o sea está una sensación muy asquerosa mirad y nada ahora toca el pasar la plancha diez veces por cada mechón a mechones muy chiquitines así que bueno me da un miedo terrible porque claro está seco pero es que se nota como al tener la crema esta se nota pringoso no sé yo sé que va a salir humo porque lo he visto en otras compañeras que han hecho vídeos que han hecho de todo entonces no lo sé pero bueno voy a dividirme el pelo y voy a empezar a pasar la plancha ya veremos si no me quedo calva ya os tienen el siguiente vídeo vale y después de secarlo mechón por mechón plancha doce veces la plancha de diez a doce veces por mechón yo como tengo el pelo muy así cogí mechones muy pequeños y lo fui pasando muy lentamente ahí me retuve tardé tres horas en hacerme todo pero porque quería hacerlo bien yo por aquí tengo un mechón rebelde vale veis que es este que aún así por la mañana se me hace un caracol entonces yo sabía que en las zonas más de eso tenía que pasarle bien tenía que insistir digo ya que me lo hago lo hago bien o nada así que pum 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 deciros que a mitad cuando ya tenía la mitad del pelo planchado vale y la otra no eh noté las diferencias de color increíble que os estaba diciendo que aclara ahora veréis un clip bueno a ver estoy a mitad planchal pero quería comentaros que como habéis dicho por instagram y me comentasteis por facebook siempre el alisado brasileño antes del tinte porque aclara 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 mirad yo esta parte la tengo castaño rubia vale que tengo así las mechas guayas veis y ahora vemos el cambio esta parte ya está hecha esperad que me la suelte y lo veis bueno veis el resultado castaño o sea si aclara si lo tenéis oscuro aclara y más teñido mirad y es que además por ejemplo en este mechón que lo tenía muy a mano he puesto la plancha y he pasado conforme ibas pasando la plancha iba haciendo el color porque le he pasado hasta aquí me he dado cuenta le he pasado aquí y se ha quedado naranja y ese trozo sin o sea si aclara si si bueno voy a terminar con esta parte que me está costando más de lo que pensaba ya habéis visto que tengo esta parte era clara antes de hacérmelo y es que cogías un mechón y conforme hacías con la plancha así ibas viendo como iba haciendo claro 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 vale sale humo en algunos mechones si en los otros simplemente es la sensación pegajosa de ir pasando la plancha sobre el producto pero bueno no lo vi tan desagradable me esperaba peor después de haber visto vídeos pero bueno terminas tienes el pelo así liso pero con el producto asqueroso super pringoso y estás deseando lavártelo bueno pues ya he acabado bueno pues ya he acabado de pasarme la plancha y fijaros si ha aclarado el pelo aunque ya deciros que esta parte ha aclarado más que esta porque si fijáis los mechones si está más rubio que este ¿no ves? ha aclarado muchísimo o sea yo tenía castaño rubio y ahora tengo oxidado rubio porque eso rubio de arriba se ha quedado un poco raro pero bueno la sensación si está planchado mechón por mechón me tira una hora planchando mechón por mechón para que luego no se queda ninguno rebelde pero estoy deseando lavarme el pelo porque está pringoso o sea está hecho de la crema esa está nada fatal como si llevarais la gomina seca y pues eso que nada que me voy a duchar con el champú paso 3 y 4 que es champú y mascarilla y vemos como se seca a ver como se ha quedado si ha hecho efecto o no ahora os cuento y entonces ya entra el paso siguiente vale que es coger el champú y un acondicionador que te viene que es lavarte el pelo con ese champú deciros que va bastante cantidad yo me lo lavé primera vez me lo enjuague me lo volví a lavar una segunda vez y me lo enjuague te eches el acondicionador y queda súper suave y manejable queda súper sueltecito bueno a ver deciros ya me he lavado el pelo me lo acabo de cepillar no me he echado no me he echado acondicionador bifásico no me he echado ningún producto porque aconsejan que no te eches nada los próximos días que si puedes ni te hagas coletas ni nada para que quede bien la forma pero deciros que está súper sueltecito clarísimo porque de castaño ya no tengo nada vale se ha aclarado muchísimo fijaros el flequillo pero bueno no me desagrada está clarito y he ido a pasarme ahora un color súper 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 oscuro pero no sé ya lo que haré así que bueno voy a secarlo con secador rápido que es lo que dicen y a ver a ver y luego ya se supone que coges un secador secas desde arriba solo haciendo así con las manos y deciros flipando flipando ¿veis un clip? bueno chicas deciros estoy alucinando porque me seca solo así el secador así y fijaros o sea lo tengo claro eso sí pero como si me lo hubiera planchado pero súper suave súper suelto o sea incluso este remolino que tengo yo aquí tengo un remolino que esto siempre hace que haga siempre tengo que ir con la raya al lado porque es imposible de domar fijaros que incluso me podría dejar flequillo ahora porque está liso en serio me ha encantado si esto es el efecto que dicen que hay que hacerlo cada tres meses cada dos y medio lo hago porque es una pasada o sea estoy alucinando de verdad de verdad de verdad que lo he secado con el secador así y fijaros o sea estoy encantada no sé por qué no lo he probado antes no sé por qué no me ha dado pero esto es alucinante es que fijaros cómo cae y cómo brilla faltará ver cómo es al cabo de los días semanas pero esta sensación con que me la dejara una vez al mes por 15 euros me lo hago yo una vez al mes y ya os digo que lo súper recomiendo bueno ahora sí voy a arreglarme en este careto de cara lavada muerta zombi blanca total y así ya se verá un poquito mejor bueno perdóname de todos por los clips y mis caras porque era por la mañana sin maquillar si a mí iba a estar maquillada para hacerme eso lavarme quitarme lavarme quitarme y bueno deciros que la sensación de hacer así con el secador así así y en dos minutos tener el pelo liso así es la hostia hablando vale vale creo que he perdido un clip vale en el que ya estoy maquillada y con el pelo así para que me veáis un poco más el efecto no sé qué hizo con él o si le dio el botón o no pero bueno deciros este vídeo está hecho cuatro días después de hacerme el tratamiento cuando yo primero te decían que después de hacerte los recomendables de los dos días siguientes no te laves el pelo no te cojas comas no te cojas coletas no pongas ganchos para no para que decían que no era bueno así que yo lo dejé liso con mucho detrás de la orejita y punto me lo he vuelto a lavar me lo volví a secar a ver si es que la primera vez que era chachipiruli y luego tela porque yo aquí tengo un remolino indomable nunca he podido llevar flequillo por el remolino porque si me veis siempre llevo rayas al lado porque esto hace y mirad me ha desaparecido hasta el remolino o sea magia fantástico yo me lo hice y por la tarde fui a trabajar y es que estaba todo el rato así mi compañía decía Paloma quieres dejarte ya el pelo y digo perdón pero es que no me lo he planchado y está liso y está suave y está suelto y está brillante o sea a luz y flipé sí me lo he vuelto a lavar hoy me lo he vuelto a secar dos o sea la primera vez y dos más me lo he secado hasta mañana me lo he lavado hasta mañana a las ocho y media de la mañana son las diez y media esta tarde deciros que sí no con la goma el pelo mentira me he puesto una pinza ahí detrás por eso veis a lo mejor esta formita de aquí pero es liso o sea liso levantarme por la mañana y estar el pelo liso no porque yo a veces me lo he planchado y luego al día siguiente siempre está más escarotado tienes que repasar pero está liso ya os digo que incluso lo estaba comentando con mi compañera de trabajo y es que me lo veo muy liso o sea muy aplastado no sé si luego que me dé un poco más de volumen yo lo quiero liso pero tampoco tan no sé me lo noto raro aparte que el color me ha clareado estoy esperando para darme el tinte y unificarlo porque ya veis que mis canas no han sobrevivido a la alisado brasileño entonces ahora tengo un popurrí de canas castaño oxidado robellado aclarado un rubio y tengo que hacer algo tengo que cambiar no sé lo que me voy a hacer pero bueno y si me habéis tocado el pelo es porque no estoy acostumbrada a llevarlo tan planchado tan liso tan manejable tan suelto tan así que si me ha gustado ole que vale 13,95 dice que dura 3 meses aunque durará 2 y cada 2 me lo tengo que hacer o cada 1 me lo tuviera que hacer me lo haría porque este resultado el levantarte ducharte hacer y esto no tiene precio yo siempre voy al trabajo con un recogido con una trenza con algo por no llevar suelto el pelo o estar planchando porque es un engorro pero es que así te lo secas una pincita una así y eso es la hostia encima tengo flequillo o sea lo llevo domado o sea me encanta me encanta lo recomiendo 100% que tenéis que tener maña y haceroslo y tardar 3 horas o 4 con paciencia y hacerlo bien mechón por mechón no ir con represa para que se quede bien ya os digo que sí que a mí me vale la pena sí que lo pienso volver a comprar sí que dentro de dos meses no sé cómo estará el pelo y todo eso si os hago una foto mini vídeo os digo que es una caca vale pero de momento el resultado después de una semana con 3 lavados ole 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 no he probado el otro pero yo con este estoy súper contenta me gusta y veremos a ver cómo evoluciona pero ya os digo que os lo recomiendo son 13,95 y si podéis haceroslo en casa es que ya os digo la sensación esta de secaros el pelo y tenerlo así es una pasada así que nada este era el vídeo que os quería hacer que os quería ver comentar qué tal ya habéis visto mini clips de cómo me lo hice más o menos cómo me lo hice más o menos no iba a grabar en el baño porque la verdad es que no pero yo creo que sí que se entiende que os he podido dar mi opinión sincera y que ya opinéis y que ya decidáis vosotras vale si lo habéis probado o estáis pensando o dudando dejadme vuestros comentarios por aquí abajo que nada que nos vemos pronto en otro vídeo y así que muchos besos y y y ¡Gracias!